Cuento a todos los participantes externos que tenemos hoy en el trío. Es una iniciativa que arrancamos el año pasado, donde la idea básicamente es discutir diferentes artículos académicos, que de repente uno de los integrantes de trío estudiaba por estar trabajando en un proyecto particular, o por su interés puntual de tratar sobre algún tema de investigación, generalmente orientado a lo que es machine learning, pero no siempre tiene por qué ser orientado a machine learning, pero nosotros como nos especializamos en soluciones de machine learning, generalmente están en las diferentes disciplinas de lo que es el aprendizaje automático de machine learning. Y un poco la idea de estas sesiones era también democratizar un poco este conocimiento entre el resto del equipo, y también lo fundamental de estas sesiones es la discusión. O sea, uno viene, estudió o tiene un paper, digamos, un artículo académico que lo estuvo leyendo, le pareció interesante, se ve un poco la aplicabilidad también de este trabajo, si tiene de alguna manera una aplicación práctica, o si es algo que es state of the art, pero es un problema de investigación puro y que requiere también mucho trabajo para hacerlo luego, para poder aplicarlo en la práctica. Entonces, de alguna manera es, como les contaba, lo más interesante de estas sesiones, que las tenemos en general o siempre de manera interna, es discutir este artículo, uno no tiene por qué ser un experto en el tema, sino es tipo, bueno, estuvo estudiando el tema y discutir el artículo con el resto de los compañeros, digamos que también le dieron una lectura previa al artículo, y bueno, de nuevo, la discusión es lo que enriquece esta sesión. Bueno, eso es, ¿qué son las lecturas dirigidas? Y bueno, en esta oportunidad, dado que estamos todos trabajando en nuestra casa por, digamos, esta situación que estamos viviendo, ¿no?, de coronavirus, nos pareció que, bueno, esta sesión, obviamente, que iba a ser online, y nos pareció que era una excelente oportunidad también para ser partícipe de esta sesión a gente externa trío. Y bueno, en esta oportunidad particular, la dinámica que estamos teniendo es, todos los compañeros de trío están como host en esta meeting, o sea, que ellos, cada uno puede, digo, hablar, es como si fuera la dinámica que tenemos habitualmente, donde cualquiera se suma, estamos todos en un mismo lugar, e interrumpimos, hacemos preguntas y demás. En el caso de los attendees externos a trío, lo que están en ese modo, digamos, de atendir, que es simplemente para moderar la fluidez de la sesión, pero bueno, si ustedes tienen alguna pregunta en algún momento particular, lo que pueden hacer es levantar la manito, que tienen ahí, en Zoom, tienen la posibilidad de pedir la palabra y hacer alguna pregunta puntual, y también tienen una sección de preguntas y respuestas, donde pueden dejar también su pregunta ahí, y digo, la idea un poco es ir contando, ir avanzando en la sesión, y si van surgiendo preguntas, las vamos a ir tratando de responder. De vuelta, esto es una sesión en la que la idea es que la discusión sea el motor principal de esta sesión, y de alguna manera el intercambio es lo que le genera mayor riqueza a estas diferentes sesiones que estamos teniendo. Eso es como marco introductorio, y esa es un poco la dinámica como nosotros la planeamos e imaginamos. Vamos a, si quieren, vamos a introducir un poco, voy a compartir acá la pantalla. Si me dan un segundo. A ver si todos están viendo mi pantalla. Se ve bien ahí. Esto simplemente lo que tenemos acá es, esto es algo que hacemos habitualmente, es una guía que tenemos en un Notion, donde nosotros dejamos algunas notas del artículo, la idea no es que, digamos, que ustedes se pongan a leer todo lo que está acá, nosotros lo utilizamos como guía para ir contando un poco las diferentes etapas del artículo, del paper académico este que vamos a tratar, y es una guía más que nada para nosotros, pero sí la estamos compartiendo para que ustedes también la vean. Me voy a presentar primero, porque todavía no me presenté, para los que no me conocen, el resto de los participantes, yo soy Gonzalo, hoy, en la sesión de hoy, vamos a estar viendo un artículo que se llama MRCC, que es del inglés de Multidimensional Robust Synthetic Control, es decir, hacer control sintético robusto multidimensional, y me van a estar acompañando Braulio y Maya, que son dos compañeros del equipo de ingeniería, yo como parte del equipo de ingeniería, al igual que Braulio y Maya, saluden, Braulio y Maya, díganos hola. Buenas. Sí, sí. Qué tancio. Y bueno, nosotros en realidad somos parte de un equipo que yo he trabajado en diferentes proyectos, desde que estoy trabajando en trío, y particularmente el último proyecto en el que estuve trabajando, estuve en conjunto con Braulio y con Maya, y también con Marcos, este otro compañero que estuvo parado, digamos, durante unos días en Cancún, pero por suerte está con nosotros de vuelta, estuvimos trabajando en un proyecto que era para hacer optimización de precios, es decir, para una compañía de retail, que esta compañía es una cadena de retail en Asia, nosotros lo que teníamos que hacer era básicamente elegir el conjunto de precios que optimizaran las ganancias de esta compañía, sujeto a ciertas restricciones de negocio que ellos tenían en particular. Entonces, mientras estuvimos trabajando en ese proyecto, surgió estudiar algunas de estas técnicas, que ahora voy a estar contando, y bueno, como parte de eso, fue que caímos y nos pareció que estaba interesante también compartir este artículo en una de estas lecturas guiadas o lecturas dirigidas de Artículos Agraejos. Así que, sin más preámbulo, voy a pasar un poco a contarles un poco de qué se trata este artículo. Este es un artículo que es de junio del año 2019, que estuvo en los proceedings de la conferencia de ACM, de Measurement and Analysis of Continent Systems. Los autores son Anhad, Misra, Shan y Shen, son del MIT de Estados Unidos, y uno de ellos es de la Universidad de Colombia. Y bueno, para entender un poco de qué se trata esto, nosotros nos pareció que estaba interesante hablar un poco sobre lo que sería, cuál es el problema que intenta atacar este artículo, y algunos conceptos previos que también ayudan a poner un poco de marco al problema y entender de qué se trata. Entonces, el problema general que queremos resolver básicamente es cómo nosotros podemos medir el impacto de una intervención una vez que esta intervención ya ocurrió. Imagínense que nosotros, por ejemplo, en el caso que les contaba de una compañía de retail, queremos hacer una campaña de precios en cierto producto, y nosotros queremos saber básicamente qué impacto tuvo esta campaña de precios que utilizamos en ese producto particular. Porque es un problema bastante difícil de atacar, porque en realidad hay muchísimos factores, que pueden ser externos también, que pueden influir en las ventas de ese producto. Entonces, es un problema en sí, digamos, queremos entender de qué manera nosotros podemos medir el impacto de esa intervención que hicimos, porque ¿qué pasa? Una vez que nosotros realizamos la intervención, ya perdemos saber qué hubiese ocurrido si no lo hacían. Entonces, básicamente, ese es el problema que queremos atacar, y siendo un poco más a los conceptos, lo que queremos hacer es estimar lo que se le llama un contrafáctico, y hacer la comparación frente a este contrafáctico. ¿Qué es el contrafáctico? Es justamente estimar o sintetizar qué hubiese pasado con esta métrica de interés si yo no hubiera realizado la intervención. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene aplicaciones en muchísimos campos. Por ejemplo, tiene distintos tipos de aplicaciones que pueden ser, son a nivel de gubernamental. Por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen en este artículo es yo utilizo, quiero saber qué impacto tiene hacer una política de control de armas en una ciudad, por ejemplo, y quiero saber qué impacto tiene esta política que yo implementé de control de armas sobre la tasa de crímenes. Pero además puedes tener aplicaciones en distintos campos de la ingeniería, de la medicina, digamos, es bastante amplio este problema que estamos planteando, o lo que sería la letra del problema, es bastante amplio a las diferentes disciplinas que puede tener la aplicación. Entonces, esto, digamos, para cualquiera de estos problemas que les estaba comentando, es crítico para poder saber justamente qué impacto tuvo esa decisión que yo tomé. ¿Tuvo un impacto positivo respecto a mi métrica de interés? ¿No tuvo impacto? ¿Tuvo un impacto negativo? Otro ejemplo que puede ser un ejemplo de bastante actualidad para ahora es, imagínense que nosotros tenemos dos farmacias, ¿no? Yo soy dueño de dos farmacias. Entonces, justo quiero poner, viene la gente de marketing de mi empresa y me dice, bueno, vamos a hacer una campaña de precios para el alcohol en gel. Entonces vamos a hacer una campaña de promoción que es, yo compro un litro de alcohol en gel y cuando compras un litro de alcohol en gel te viene de regalo uno de medio litro. Entonces, perfecto, yo tengo dos tiendas, vengo, pongo la promoción en una de las tiendas, pero justo el día que pongo la promoción salen los primeros casos de coronavirus y se explotan las vendas en las dos tiendas. Entonces, ¿cómo sé yo, digamos, que esta suba en las ventas, digamos, se dio por mi promoción o se dio por el efecto que es general y que se da en el resto también de las tiendas por este factor externo que justamente fue la aparición de los primeros casos? Entonces, un poco eso es el caso, digamos, el ejemplo, y vamos a hablar justamente de una de las técnicas que se utiliza para medir este tipo de problemas que es lo que se llama differences in differences, es decir, diferencias en diferencias. Esta es una aproximación al problema que es muy común, y en este caso es cuando nosotros podemos aplicar este tipo de técnicas cuando tenemos una métrica de control clara que la conocemos, y nosotros con nuestro conocimiento experto asumimos que esta técnica, digamos, o que esta métrica de control va a servir como referencia para la métrica que yo quiero medir. En el caso de las farmacias, yo tengo mi farmacia A y mi farmacia B, yo las conozco las dos porque yo soy dueño del negocio, y yo digo, bueno, en la farmacia A voy a aplicar una intervención, esa intervención es la promoción, y la farmacia B, digamos, es mi control. En este dibujo que se muestra acá está básicamente la hipótesis fundamental que utiliza este tipo de técnica, que es que asume que en mis dos métricas, que yo tengo tanto la de test, donde hago la intervención, y la de control, previo a la intervención que está representada con esta línea azul acá, tengo una tendencia paralela. Es decir, las ventas del alcohol in gel, digamos, son similares en ambas dos, siguen una tendencia paralela, pero no tiene por qué ser, digamos, la misma cantidad de ventas, sino que en este caso tenemos donde, en el caso de la línea roja, se da una venta mayor que en la de control, que justamente es la verde, y está por debajo. Entonces, ¿en qué se basa esta técnica de differences in differences? Lo que hace es medir esta distancia, que es la distancia que se da históricamente entre mi variable de donde voy a realizar la intervención, que son las ventas, en este caso, de alcohol en gel en esta tienda de test, sobre las ventas del alcohol en gel en la tienda de control. Esa diferencia es la que, con esa diferencia es la que se construye lo que se llama el contrafáctico, que les contaba hace un ratito, que básicamente lo que se hace es escalar la tendencia de la variable de control respecto a este promedio que yo utilicé de diferencia entre mis dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el contrafáctico está representado por la línea punteada roja que se ve acá. ¿Cómo medimos el impacto, entonces, de la intervención que yo realicé? Simplemente restándole a la variable donde yo tengo la observación, que es donde apliqué la intervención, a este, digamos, contrafáctico que yo estuve, que yo estimé. ¿De acuerdo? Que sería esta diferencia que se ve entre el punto azul y el punto blanco acá. ¿De acuerdo? Entonces, si bien las dos, luego de la intervención, las dos, la venta en ambos casos se sube, hay una diferencia respecto a mi control, que yo la puedo estimar, y puedo estimar ese contrafáctico de esta manera, y de esa manera tener una aproximación a cuál es, digamos, cuál fue, digamos, el valor que le dio mi promoción que yo apliqué en una de estas tiendas. Este es uno de los ejemplos, es una de las técnicas que se utiliza, una de las técnicas, vamos a decir, que se utiliza para realizar este tipo de, para analizar este tipo de problemas, pero bueno, se puede aplicar bajo esta restricción que les contaba al principio. conozco una tienda de control, la tengo disponible, sé que esta tienda de control, además, previo a la intervención, tiene esta hipótesis de tendencia paralela en el comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta que surge, y es lo más interesante de esto, digamos, es, ¿qué pasa cuando no tengo esta referencia? Cuando no la conozco, cuando yo, por ejemplo, tengo una tienda sola, y no tengo otra tienda, ¿no? Gonzalo, no sé si querés que te frenemos para preguntas, o si preferís seguir y tener preguntas en un momento más predispuesto. Ah, no, no, esto es una guide como cualquier otra, así que me pueden interrumpir cuando quieran. Perfecto, my boy. No, yo la pregunta que tenía acá es, más arriba, parece que esta diferencia en diferencias se plantea en términos absolutos, o por lo menos es lo que parece en la cuentita que está marcada acá. No sé si lo mencionan o qué en el paper, pero tiene más sentido usar una diferencia en términos absolutos del outcome en la mayor parte de los casos, o una diferencia relativa sería en muchos casos. Es buenísima la pregunta, Ian, porque en realidad lo que se usa normalmente es una diferencia relativa, lo que pasa que depende de cómo sea la parallel trend que hayas visto antes. O sea, sería muy raro que vos observes que las líneas son realmente siempre paralelas, sino que lo que vas a observar es que son como una siempre es el escalado de la otra, digamos. Eso es lo que es un paralel trend y cuando una es el escalado de la otra tiene mucho más sentido hacer la diferencia relativa, no la diferencia absoluta. Como está planteada ahí la fórmula esa que dice Diff in Diff, sí está planteado como si fuera absoluta la diferencia por simplificación no más, pero ahí lo conveniente sería dividirlo entre los dos casos, entre por ejemplo el promedio de ventas en una de las estores. Algo así, relativo. No sé si, otra cosa ahí, es que, no sé si se entiende bien la fórmula esa, el I más y el M más, que son exactamente, o sea, el I más viene a ser la línea roja, digamos, después de la intervención, o sea, por eso se llama más, porque es en el tiempo posterior a la intervención, el M más es la línea verde después de la intervención, o sea, que ahí estás midiendo la diferencia entre la roja y la verde después, y le estás restando cómo era la diferencia histórica, que es el I menos y el M menos, que es el promedio de diferencia antes de la intervención. Claro, ahí va, para ampliar un poco eso, o sea, básicamente, si nosotros tenemos suficientes datos previo a la intervención, que ahora vamos a hablar un poco de eso, porque eso es algo importante también, nosotros tenemos esta hipótesis observamos, porque muchas veces de hecho esta tendencia paralela se estudia de manera visual, o sea, se hace, se grafica y se ve básicamente cómo es esta diferencia entre ambas métricas, y no solamente eso en realidad, uno tiene, de vuelta, como comentaba al principio, uno tiene el conocimiento experto del problema y sabe, por ejemplo, que las ventas de tal producto, por ejemplo, ejemplo de las ventas, de un retail, que las ventas de ese producto en ambas tiendas es más o menos parecida, entonces lo que se hace ahí es el, como está representado en esa ecuación, es el promedio de las diferencias, digamos, históricas, cuando uno tiene también una suficiente cantidad de datos relevante, no es que tenés una semana de datos, tenés, digamos, un periodo de tiempo previo a la intervención importante, donde uno puede de alguna manera tomar esa conclusión y esa hipótesis de paralel trend o de tendencia paralela previa a mi intervención. Sí, hay una cosa graciosa, Gonzalo, no sé si querés contar que vos estuviste viendo más eso de difindir, que la hipótesis de paralel trend en realidad es más una cosa medio, o sea, por lo menos lo que menciona en general en los artículos es como medio al ojo por ciento, ¿no? o sea, que es por intención medio visual. Sí, sí, el método Miranda o el método Gímetro, como le quieran decir, sí, sí, está igual, o sea, cuando uno busca mismo este tipo de problemas o cómo lo atacan, en general, generalmente se pueden hacer test de hipótesis y demás para darle un poco más de formalismo a la cuestión, pero se basa mucho en que yo estoy eligiendo las métricas porque las conozco y porque conozco el problema que yo sé que más o menos, o sea, yo ya sé por intuición porque conozco el problema por mi conocimiento experto del dominio, sé que tienen sentido las dos métricas que estoy eligiendo, pero muchas veces lo que se hace es mirar básicamente que las tendencias sean parecidas. Pero sí, es así. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, perfecto. Genial. Entonces, bueno, lo que les estaba contando era qué pasa, hasta ahora todo muy bien, todo cierra bastante, tiene sentido, viene bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo esa referencia de control? Cuando yo, lo que les contaba, el ejemplo puede ser, yo tengo una tienda sola, no tengo una referencia, no tengo otra tienda donde yo pueda y conozca, digamos, históricamente cómo se comportaba, no lo conozco. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver ese tipo de problemas? Entonces, acá vienen estas técnicas que se le llaman de control sintético, que se utilizan bastante en la práctica y tenemos diferentes versiones de este control sintético. Tenemos el control sintético tradicional o vanilla o el más sencillo, digamos, tenemos el control sintético robusto y después tenemos el control sintético robusto multidimensional. Cada uno de estos, desde el último que mencioné hasta el primero, son como generalizaciones del primero. Entonces, vamos a ver primero en pocas palabras qué implica hacer, o qué implica esta técnica que le llaman los autores de control sintético. Básicamente, es justamente atacar este problema cuando yo no tengo una referencia o una métrica de control. Lo que se hace es tratar de estimar este, o sintetizar este contrafáctico combinando muchas otras medidas a las que se le llama donors o donantes. Estos donantes lo que se hace es, se combina, se hace una combinación lineal de todos estos donantes y se estima básicamente el contrafáctico, se sintetiza el contrafáctico utilizando toda esta variable de fuentes de información o donantes que se le llama. Entonces, básicamente, cuál es la idea fundamental o la hipótesis fundamental en la que se basa este control sintético es que la combinación de este tipo de unidades de estos donantes va a generar una unidad sintética de control que es mejor que tomar una única métrica particular. Es decir, combinar varias unidades me va a dar una estimación mucho más exacta que una sola. ¿De acuerdo? Eso es lo que es el control sintético. Vamos a hablar ahora un poco de esto mientras te expliquemos de qué se trata el multidimensional. Después tenemos la siguiente generalización a este problema que es el que los doctores le llaman robusto que es simplemente hacer más robusto esta técnica al ruido y a valores faltantes. Y después tenemos la versión multidimensional que lo que hace es ¿qué pasa cuando yo tengo poco tiempo para intervención? Imagínense que yo voy a hacer una campaña de precios o voy a hacer una intervención o un cambio de estrategia de precios o una promoción de marketing o lo que sea en un producto pero es un producto nuevo que se arrancó a vender el mes pasado. Tengo muy pocos datos. Entonces cuando tengo pocos datos esta estimación utilizando estos donantes digamos puede tener mucho error al momento de generalizar. Entonces estos autores que los autores de un comentario nomás del MRSC son los mismos del RSC que se basan en el paper de SC el Vanilla que es de Abadí y otros que es un paper muy citado en esta disciplina. Estos autores de este paper lo que hacen es hacer una generalización utilizando en lugar de utilizar donantes utilizan otras métricas para poder estimar este contrafáctico. ¿Ok? Para poner un ejemplo concreto imagínense que yo tengo las ventas de un producto en una tienda y yo quiero estimar básicamente esto a una intervención como les comentaba en el ejemplo de los precios y quiero saber cómo se comporta. Entonces otros donors o donantes para este ejemplo puede ser cómo son las ventas de este producto en otras tiendas y otras métricas diferentes no donantes sino métricas puede ser cómo se venden otros productos diferentes es una métrica diferente porque es un producto diferente también en diferentes tiendas. Entonces básicamente esa es la diferencia que nosotros tenemos entre lo que son los donantes que hablan de una misma métrica y las diferentes métricas que son a partir de la métrica de interés yo identifico diferentes métricas que voy a ir concatenando para poder darle generalidad a esta técnica particular de control sintético robo. Yo tengo una pregunta de esto el tema de los donantes digamos ¿hay alguna noción del tema del tiempo? O sea ¿estás donando como información desde antes de aplicar la digamos de empezar tu experimento o durante el experimento también podés usar estos donantes? No, claro lo necesitas después del experimento justamente porque vos en base a eso es que vos calculás cuál es tu con qué comparás digamos ¿se entiende? O sea vos haces como un fit es como que si fuera en un problema machine learning sería el fit de train vos utilizás pre-intervención haces una combinación lineal de estos donors digamos para estimar los pesos con los cuales vos ajustás a tu métrica de interés Ahí va pero ajustás después de la intervención entonces Claro vos todos los donors y todas las otras métricas son datos que vos vas a tener post-intervención O sea esa es la diferencia de lo que sería hacer un forecast a futuro o sea vos después de la intervención tenés todos los datos de los donors lo que no tenés es qué hubiese pasado en tu métrica de interés sin la intervención porque la intervención ya la estás haciendo O sea básicamente pones tu métrica en función de los donors digamos de alguna manera con la combinación lineal esta antes de la intervención y después de la intervención vos ya tenés esos pesos y con eso usás para estimar cuál hubiese sido el valor de la variable si no hubieses tomado intervención correcto y por qué otra pregunta más por qué se limita por ejemplo a una combinación lineal por algo del paper en particular este o sí o sea creo que es parte del paper este lo que ellos tratan de explicar es que como que tiene más explainability en el sentido de que si vos entendés que tu métrica de interés es 80% parecida a esta 20% parecida a esta 10% porque después le vas a poner como que los weights vayan de 0 a 1 o algo así entonces como que te permite tener una mayor explainability en el sentido de entender cómo está compuesta tu métrica y además es como la manera que lo haces bien supongo que la explainability en este caso es súper importante tal cual bien este sí perfecto buenísima la pregunta entonces una vez que tenemos estas diferentes técnicas que se pueden utilizar para sintetizar este contrafáctico o básicamente estimar qué es lo que hubiera pasado y qué es lo que hubiera pasado explicar eso vienen un poco el leitmotiv si se quiere de este paper que es qué problemas tiene el vanilla digamos ese C o el control sintético digamos el tradicional o el más simple y también el robusto y lo que dicen los autores de este artículo es que ambos dos el problema que tienen es que la estimación puede ser muy mala si nosotros tenemos si el periodo de pre-intervención es muy corto que es lo que les contaba si yo tengo un producto nuevo por ejemplo o tengo digamos no tengo muchos datos previos a la intervención cuando yo voy a hacer esta estimación previo a la intervención con pocos datos puedo tener una aproximación que no es buena y que no generalice entonces acá justamente lo que ellos utilizan es estas métricas que es lo que les contaba recién para generar mayor para poder aumentar el poder de generalización de esta aproximación en vez de utilizar solamente los donors o los donantes que es lo que les contaba recién ellos utilizan diferentes métricas para poder aumentar digamos este poder de generalización bien perfecto entonces acá el ejemplo que ponen ellos ponele que tenemos acá es yo puedo estar interesado en ver cuál es la tasa de crímenes cuando yo voy a hacer una política de control de armas pero lo que tengo también es por ejemplo tengo los ingresos medios por cada una de las personas tengo también la tasa de graduación a nivel escolar a nivel liceal entonces ese tipo de métricas que son diferentes las puedo incluir también de alguna manera para utilizarlas para aumentar el poder de generalización de mi aproximación cuando tengo pocos datos previo a la intervención entonces básicamente es de vuelta utilizar mayor cantidad de métricas o diferentes métricas para poder estimar de manera mejor este contrafártico entonces yendo un poco al artículo en sí tenemos el abstract en el abstract donde se da comúnmente el resumen del artículo cuáles son las mayores contribuciones de los autores qué tipo de pruebas utilizan y demás entonces bueno creo que la novedad digamos ya se los conté es eso en MRCC a diferencia del resto incorporamos diferentes métricas y básicamente el challenge o lo que básicamente se busca es aquellos problemas en los que tengo pocos datos sumo métricas y veo si puedo aumentar el error de generalización ellos explican por qué aumenta el error por qué disminuye el error de generalización y el ejemplo que ponen es bueno si yo estoy mirando por ejemplo el error cuadrático medio y yo tengo K métricas es decir yo con K con el número con la letra K yo voy a voy a representar la cantidad de métricas que tengo entonces si yo tengo una métrica sola voy a tener K igual 1 y el problema ahí se reduce al control sintético robusto el tradicional el RSC a medida que K aumenta pasó a tener este esquema de MRSC entonces como el error decae el RMC el error cuadrático medio decae a una tasa de raíz de K a partir de que yo cuando yo miro el error de generalización que es el error post intervención como el error decae como raíz de K en definitiva cuando yo agrego cada vez más métricas esto me va a mejorar el error de generalización y la manera de verlo digamos en pocas palabras es que yo lo que voy lo que estoy haciendo al agregar métricas es agregar la cantidad de muestras en training con un factor de K porque cada métrica que yo aumento cada que yo aumento paso a tener K valores más en training para utilizar para hacer la estimación y acá hay un comentario bastante delicado que es que los autores hablan de que esas métricas que vos agregues tiene que ser relevante entonces la pregunta digamos natural que puede surgir acá es ¿qué significa que una métrica es relevante? porque digo a ver yo puedo conocer mucho del problema pero bueno yo puedo tener un pool o una batería de métricas a utilizar que yo puedo aplicar pero bueno ¿quién me dice que yo la métrica que estoy eligiendo es relevante o no? entonces ellos en el artículo proponen un test diagnóstico para estimar cuando yo agrego esa métrica si suma o no suma digamos al error de generalización que bueno que eso lo vamos a estar viendo más adelante pero básicamente es una técnica que se puede digamos también es de inspección visual se puede graficar para ver y también podemos incluirlo de una manera también que sea data driven digamos poderla estimar de una manera colocada después yendo a lo que es la pregunta acá sí dale ¿qué pasa cuando las métricas que agregás no son independientes entre sí que supongo que en realidad es el caso más común digamos ahí también se espera que baje el MCE a ese ritmo o en principio el grado de correlación entre las métricas que agregaste te daría diminishing returns digamos el tema es que cuando vos agregás métricas se las agregás para todos los donors o sea para cada donante vos tenés que agregar esa métrica no es que vos puedas agregar un donante con una métrica y otro donante con otra métrica sino que cada donor va a tener todas las métricas que vos quieras comparar entonces esa métrica por ejemplo si vos agregás una métrica que sea vos querés estimar el producto uno y estás viendo si agregar la métrica del producto dos cuánto se vende el producto dos que capaz que tiene una forma que no tiene nada que ver con cómo se vende el producto uno a lo largo del tiempo supongo que yo entiendo que es esa tu pregunta o sea qué pasa si agregás una métrica que es un producto que se vende de una forma que no tiene nada que ver con tu producto que querés estimar mi pregunta es por el lado por ejemplo en lo del crimen si vos agregás dos métricas y una es el grado de finalización del liceo y la otra el grado de finalización de la universidad que son métricas fortemente correlacionadas si ahí también podés esperar que el error el MCE baje a ese ritmo o si cuando vos agregás dos métricas relacionadas ahí el return que vas a obtener en baja de error es menor no sé si se entiende la pregunta o sea ellos en ningún momento o sea no lo mencionan no cuanto más correlacionadas estén o sea las métricas lo que tienen que tener es ser parecidas entre los donantes digamos o sea tienen que tener un patrón relativamente similar en el sentido de que una se pueda construir de alguna manera como combinación lineal de las otras más allá de todo el filtrado de ruido y eso que haya pero si pasa eso ya estás dentro de las hipótesis de las métricas que te conviene agregar inclusive yo creo que lo que pasa ahí es que cuando vos agregás una métrica y otra métrica está muy relacionada correlacionada con esa métrica con el ejemplo que vos pusiste es que lo que te va a pasar es que la segunda métrica que agregas pasa a no ser de interés en esta hipótesis que ellos plantean de métrica de interés o relevante perdón no de interés sino métrica relevante entonces lo que te va a pasar es que el error no te va a disminuir a esa tasa o sea no va a mejorar ¿se entiende? o sea y la parte delicada acá es que vos tenés que de alguna manera evaluar si la métrica que estás incluyendo es relevante o no entonces capaz que una de estas dos métricas que vos decís porque una de la tasa de finalización de secundaria es relevante pero la tasa de finalización de primaria no entonces ahí lo que te va a pasar es que el error en realidad no prácticamente seguramente lo que va a pasar es que no varíe ahora lo vamos a hablar mejor ahora en la parte del algoritmo que es para ver cómo se determinan los pesos pero básicamente no hay que perder lo de vista es que los pesos son por cada donante y no por métrica en sí o sea lo que haces al agregar métricas ¿cómo? perdón que también le podemos asignar un peso a cada métrica también sí eso sí pero es un peso a cada métrica para todos los donantes o sea no es que vos tengas por ejemplo vas a decir la segunda métrica quiero que tenga el 20% de relevancia en todos los donantes la primera métrica el 80% de relevancia en todos los donantes pero el algoritmo no determina la relevancia eso es como un hiperparámetro digamos que vos se lo esclaras en función de cuánta importancia le quieras dar pero el algoritmo no determina cuánta relevancia le va a dar a cada o sea los pesos no determina cómo se construye una métrica a partir de los pesos de las otras métricas no determina los pesos para reconstruir una métrica a partir de las otras sino que determina para todas las métricas a la vez o sea si el donante 1 por ejemplo va a tener un peso de 80% va a tener 80% en todas las métricas el donante 2 va a tener 10% en todas las métricas el donante 3 va a tener el resto por ejemplo en todas las métricas pero es fijo por donante o sea que agregar métricas para lo único que te sirve es para poder calcular esos pesos de cada donante claro para ponerlo en términos prácticos o sea cada métrica es como una matriz ¿se entiende? donde a ver capaz que queda acá hay un ejemplo por ejemplo un ejemplo por ejemplo donde tenemos los donantes digamos en las filas digamos y acá lo que tenemos es hasta esta división acá una métrica otra métrica otra métrica es decir si nosotros podemos definir cada métrica como una matriz donde vos tenés la serie temporal y los donors en las filas y la serie temporal poner en las columnas o al revés como lo quieran ver pero cada dono cada métrica digamos es una matriz de este tipo ¿se entiende? entonces vos vas a tener pesos que son a nivel de donors y vas a tener pesos después también que es un como decía Braulio es un hiperparámetro también que vos definís que se lo podés aplicar a cada métrica también ¿se entiende ahí más o menos? ahora igual capaz esto va a quedar más claro seguro cuando expliquemos bien el algoritmo en detalle como para qué se usan los pesos y eso perfecto bien ¿dónde estaba? sí bueno para terminar lo que sería el resumen así general del artículo la parte de experimentación nosotros no nos vamos a meter muy en detalle porque bueno un spoiler ahora es que nosotros hicimos algunas pruebas con esto ¿por qué? porque los autores tienen código en GitHub que lo tienen disponible de manera pública entonces nosotros nos trajimos digamos el código estuvimos haciendo pruebas con un dataset de Walmart que estuvimos trabajando nosotros entonces vamos a mostrar unos ejemplos que hicimos nosotros en particular con ese dataset y ver cómo fue la performance ellos en particular hacen tres tipos de experimentos uno que es como para hacer un forecasting de la time series es uno de los experimentos que utilizan y después utilizan dos ejemplos particulares uno también en un dataset de Walmart y uno de un con ejemplos de un juego de cricket el ejemplo de un juego de cricket es nada tenés que saber de cricket nosotros que no sabemos de cricket la verdad no entendimos mucho esa parte realmente porque nada necesitas tener conocimiento un poco de mismo las variables que utilizan son recontra inherentes al juego entonces si sabés jugar cricket genial lo vas a llevar bien si no sabés jugar cricket nada vas a tener que investigar capaz de repente un poco cómo se juega para entender un poco más el ejemplo pero bueno hoy nosotros vamos a hablar cuando vayamos a ver un poco el ejemplo concreto vamos a hablar de unos ejemplos que estuvimos haciendo nosotros entonces antes de de ir a vamos a ver un poco el approach yo creo que más o menos esto lo estuve creo que casi todo mencionando ahora previamente antes de ir al algoritmo de lleno pero bueno la hipótesis de vuelta tenemos acceso a todos los datos previos a la intervención en todas las unidades y todas las métricas y solo vamos a a ver el post intervención para todos los donors y las y el resto de las métricas donde no hicimos la intervención eso es el ejemplo digamos tal cual como estuvimos conversando vamos a querer estimar este control sintético de vuelta este contrafáctico sintetizado utilizando todos los donantes y todas las métricas que lo tenemos disponible durante la intervención previa y con esto vamos a poder estimar qué pasa digamos una vez que hicimos la intervención de vuelta estas métricas tienen que ser de interés eso ya lo contamos y bueno ahí está acá hay un un detalle digamos este que es cuál es una de las hipótesis que se utiliza en control sintético en el paper digamos del RSC es que básicamente la hipótesis que se utiliza en ese paper es que la unidad de donde yo voy a hacer la intervención esa métrica se puede representar en el tiempo como una combinación lineal de los donantes esa es la hipótesis fundamental yo puedo tener porque nosotros porque nosotros lo que vamos a pedir es que el tensor que vamos a generar con las distintas métricas va a ser un tensor de rango bajo y básicamente es con esta hipótesis de rango bajo para estos datos que yo tengo preintervención se va a va a quedar digamos de facto que la unidad digamos de donde yo voy a realizar la intervención es decir la métrica de interés se puede expresar como combinación lineal de todos los donantes en ese pool a través de todas las métricas es decir que yo básicamente puedo agarrar vamos a ver ahora más adelante vamos a ver lo que terminamos haciendo es una descomposición en valores singulares un SDD una descomposición SDD de álgebra en álgebra para representar digamos mi información de mi métrica de interés en el resto de las métricas a través de todos los donantes ¿de acuerdo? entonces esto es como un detalle más si se quiere teórico de qué es lo que se le pide digamos a la técnica como hipótesis para poder digamos darle validez a la técnica entonces básicamente es eso en RCC tradicional nosotros pedíamos que la métrica de interés se pueda representar como combinación lineal del resto de los donantes ahora también pedimos lo mismo pero lo que los autores dicen es bueno esta hipótesis en realidad se sostiene solamente pidiendo que este tensor M que yo voy a construir sea de rango bajo es decir que el rango que básicamente es el entero más chico con el cual yo puedo las entradas de esta matriz las puedo representar como combinación lineal del resto sea bajo ¿de acuerdo? este rango digamos este valor la cantidad de valores singulares que yo voy a elegir es un hiperparámetro del modelo también y este hiperparámetro del modelo como vamos a ver ahora cuando pasemos a la parte del algoritmo los autores lo que dicen es que en realidad se puede estimar con los datos o sea se puede hacer algún cross validation por ejemplo se puede hacer con distintos valores elegir distintos valores de r y de esa manera estimarlo porque no deja de ser un hiperparámetro para el modelo que yo tengo que setear y elegir tengo que decir voy a elegir tantos valores singular bien ¿vamos al algoritmo? dale no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta ahora antes de entrar con la parte del algoritmo mismo ¿qué es S.B.D.? ¿qué es S.B.D.? ¿qué es S.B.D.? no, no no, vamos a repasar un poquito por lo menos explicar por arriba a lo que es lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla mía una consulta un detalle antes de que pasemos al otro porque en realidad por lo que veo acá digamos me parece que la respuesta a lo de que por qué es una combinación lineal en realidad parece responder al poder darle robustez al algoritmo ¿no? o sea poder usar un estimador robusto que haga que las outliers desaparezcan por ejemplo y ese tipo de cosas digamos ¿no? pero podría tener valor en un escenario en donde yo no tenga outliers por ejemplo agarrar y usar otro tipo de digamos de medida sintética de control como el porque el filtro de calma que hablábamos los otros días por ejemplo podría ser una alternativa que capaz que modela mejor en realidad o no o sea hipotéticamente ¿no? o sea esa o un árbol cualquier otra otra revisión digamos ¿no? y poder levantar la restricción de digamos de un estimador lineal nada más ¿tendría sentido plantearlo en un escenario así? yo no me doy cuenta mucho cómo cómo podríamos o sea incluir ahí el un filtro de calma en la en la matriz porque o sea vos construís la matriz igual ahora ahora explicamos capaz cómo se pasa esto digamos a matricial y qué hace el SBD y capaz que capaz que con eso o sea porque no me estoy imaginando dónde en realidad sería en la ecuación esta que es MJK digamos sí perdón el MJK es la medida de interés o sea la métrica que queremos evaluar digamos ¿no? el MJK en realidad es una aproximación de la matriz original digamos a la que luego de hacer la SBD ok que se entiende con esa combinación lineal digamos ¿no? sí claro si R es todos los valores es la aproximación es es la matriz lo que pasa que el punto sería sí perdón perdón no no una cosita sola acá uno del kit de esto es que uno va a utilizar una aproximación con algunos valores singulares no con todos entonces esta matriz lo que está explicando es la la descomposición SBD donde R digamos es utilizando digamos si vos utilizás el total de valores singulares tenés la matriz exacta claro 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 ahí va si vos sustituís ahí la regresión con SBD digamos por cualquier otro tipo de regresión en principio perdés la propiedad de robustez ¿no? o sea que te da el SBD pero ganás que podés representar con cualquier otro regresor yo creo que creo que entiendo lo que vos decís es si se puede cambiar en vez de hacer la estimación de la matriz usando SBD utilizando otro tipo de cualquier otra regresión de filtro decís porque con la descomposición SBD al cambiar el R que usás tenés una estimación con más o menos ruido eso es lo que decís vos no no el SBD la ventaja que te da es que es una estimación robusta ¿no? o sea los outliers los va a ir descartando porque al quedarte con R bajos exacto como decía Gonzalo del rango bajo exacto los puntos con mucha información puntual se descartan ¿no? esa es la ventaja que te da el usar SBD para hacer la regresión o no tengo una no tengo algo que me represente el ciclo de mi claro ahí va no tengo outliers ¿no? pero tengo otro tipo de condiciones estructurales de mi serie que me ayudan más a poder modelarla ahí va sí probablemente tenga tenga sentido sí en realidad de hecho esto de hacer este SBD es lo que le agrega el RSC capaz que mira ahora este si si claro claro porque si vemos el algoritmo es el segundo paso el de robusto exactamente exactamente mirá yo voy a empezar a compartir mi pantalla a ver si ya entramos de lleno en eso ahí no sé si ven mi pantalla sí sí bien va entonces está acá hicimos un dibujito medio parece hecho por un niño pero bueno es para darle un poco de forma a todo esto de lo que venimos hablando entonces se supone que uno lo que tiene son varios donors candidatos y cada donor tiene varias métricas si uno si uno piensa en lo que en lo que en cómo es simplemente la parte de synthetic control es como una versión simplificada de este dibujo simplemente lo que hace es poner los donors en filas digamos el donor uno y solamente con una métrica o sea no hay K métricas así concatenadas sino que cada fila es un donor por ejemplo las ventas de el producto en otra store la venta del producto en la segunda store la venta del producto en la tercera store y así todas las ventas de productos serían las filas de esta matriz y uno lo que está tratando de hacer básicamente en synthetic control común digamos en el vanilla es encontrar los pesos que le tengo que dar a cada una de las filas para regenerar la última fila que se le agregaría acá al final que sería la serie que yo trato de predecir ¿me explico? o sea el el producto en la store en la que quiero evaluar el impacto ¿se entiende eso? entonces ese es el synthetic control más simple de todo lo que hace el RSC ahora es o sea solamente la versión RSC la que no es multidimensional sigue manteniendo el mismo approach o sea utiliza solamente una métrica cada fila tiene solamente la información del donor por ejemplo el producto en esa store o sea que hay solamente una métrica y lo que le agrega eso es antes de hacer la última fila como combinación lineal del donor 1 el donor 2 hasta el donor n-1 en vez de hacer directamente esa combinación lineal hace SBD primero que es lo que veníamos hablando que SBD por las dudas por si alguno no conoce muy bien es diagonalizar la matriz es como diagonalizar la matriz pero es un método más general para diagonalizar matrices porque permite diagonalizar cualquier matriz no solamente no tienen las condiciones de las matrices diagonales que vamos en algebra cualquier matriz incluso no tiene por qué ser cuadrada se puede descomponer en SBD entonces lo que se hace es descomponerla en una matriz izquierda una matriz que es la multiplicación de una matriz que va a la izquierda una matriz que es cuadrada así que tiene los valores singulares y una matriz que va a la derecha la multiplicación de esas tres cosas me vuelve a generar la misma forma de la matriz original pero antes pasé por una matriz que es diagonal que tiene esos valores singulares entonces nosotros otra cosa que vimos es que los autores del paper este de Rose Synthetic Control en realidad lo que venían trabajando es justamente en una técnica en otro paper venían de un paper anterior que se llama justamente Matrix Estimation para hacer Time Series Analysis que lo tengo acá a ver si cambio de pestaña ¿lo ven? veo perfecto si ven ahí los autores del paper este son básicamente los mismos que los autores del paper que estamos viendo de Rose Synthetic Control entonces los locos lo que hicieron fue agarrar Synthetic Control como lo tenían y agregarle esto de hacer SBD para obtener una matriz de bajo rango como le llaman ellos que es lo que hace digamos es el filtrado de ruido este entonces antes de ver cómo se tienen que combinar los donors para regenerar la serie que quiero le aplican SBD y hacen un singular value thresholding que es que agarran solamente cierto número de singular value eso en realidad en el paper dice que el hiperparámetro es lambda por ahí en RCC en realidad en el código y creo que en el paper de MRCC mismo ya está cambiado no sé si hace mención a lambda pero directamente uno le pasa el número de singular value que quiere tener no le pasa el threshold de singular value le pasa directamente quiero por ejemplo solamente quedate con los primeros cinco singular values y después reconstruir la matriz solamente utilizando esos cinco singular values ¿se entiende eso? o sea se reconstruye la matriz utilizando SBD pero se recortan los singular values menos importantes o sea se dejan solamente los singular values más grandes y eso lo que hace justamente es como decía Palf o sea filtrar todo lo que es outlier filtrar ruidos incluso eso permite que si hay datos missing o sea en cierto periodo de tiempo no hay datos para alguna de las series no pasa nada porque eso queda como un outlier y no debería afectar tanto este entonces bueno esto no es una técnica en particular del paper este esto se usa pila para eso mismo para reconstruir la matriz sin convencer claro exacto ellos lo que lo que le agregan en el paper de time series analysis es que lo hacen específicamente para eso para reconstruir para hacer predicción en series temporales o sea usan SBD específicamente para eso pero si es algo bastante usado entonces ¿qué hacen después que tienen digamos todos los los donors solamente con la matriz aproximada esa la matriz estimada no sé si ven que la M de la izquierda es sin el gorrito la M de la derecha es después de aplicarle SBD thresholding es la matriz filtrada digamos bueno lo siguiente que hace el algoritmo es ah perdón porque yo venía hablando de cómo es el paso ese para para RCC común que es donde cada donor tiene solamente toda la fila digamos lo que hacen en MRCC o sea el aporte de MRCC es bueno si queremos por ejemplo tenemos dos productos en vez de uno y queremos ampliar esto a una dimensión más capaz que el producto dos no se vende de la misma forma que se vendía el producto uno pero igual me sirve para entender cómo es la relación de los pesos entre las dos stores entonces me va a servir igual para sacar los weights por más que no tenga la misma la misma forma la señal entonces ¿qué hacen los locos? concatenan en la fila del donor uno le ponen el producto uno en las primeras columnas digamos todas las ventas del producto uno en función del tiempo y después concatenan todas las ventas del producto dos en función del tiempo para el donante uno también y después todas las ventas y así todas las métricas las K métricas esas o sea la dimensión el número de columnas de esa matriz de esa matriz M va a ser K por T donde T es el número de de muestras que tengo o sea por ejemplo si tengo toda la venta de un año van a ser 365 días por ejemplo entonces va a ser 365 por el número de métricas que tengo ¿se entiende? o sea tengo 5 métricas por ejemplo van a ser 365 por 5 porque van a estar todas las ventas del producto uno en el año todas las ventas del producto dos en el año y todas las ventas del producto tres en el año entonces ¿para qué las concatena de esa manera? porque después como uno lo que después va a hacer es combinación lineal de las filas cuando o sea cada métrica queda en su posición entonces no se en su en su posición digamos vertical entonces no estoy tratando de reconstruir la métrica 1 utilizando datos de la métrica 2 ¿se entiende? estoy solamente estoy tratando de reconstruir la métrica 1 utilizando los datos de la métrica 1 de todos los productos la métrica 2 utilizando los datos de la métrica 2 ¿para qué me sirve utilizar todas las demás métricas? solamente porque al tratar de hacer ese fit lo que me va a dar son los pesos que le tienen que corresponder a cada donante entonces eso lo que permite es que si uno tiene pocos datos como decía Gonza por ejemplo solamente un mes de datos utiliza ese mes de datos pero para muchos productos entonces queda mejor es más probable que le pegue bien a los pesos porque estoy viendo cómo es la proporción entre las stores utilizando varios productos y no solo un no sé si más o menos entiende esa idea si acá estás asumiendo todos tus donantes acá son otras tiendas por ejemplo de los cuales sacas métricas que son las ventas de productos distintos claro ahí va ahí estaría utilizando ese ejemplo y nos podemos imaginar otros donantes que no sean tiendas para el caso de no sé las ventas como decíamos porque uno como que por default dice me fijo otras tiendas que tengo ahora si yo realmente solo tengo una que me fijo los productos de los otros productos de esa tienda nada más o sea tendría un solo un donante que sería la misma tienda y serían otras métricas que no sean las del producto en la cual estoy claro o sea vos si tenés otro producto que se vende el producto ¿cómo perdón pal? el PBI ponele claro o sea lo que pasa es que ahí vos ya tenés que tener si vos vas a utilizar la misma métrica tendrías que ahí sí tener cierta o sea que el PBI realmente evolucione de una forma parecida a como evolucionan tus ventas o sea porque yo voy a tratar de reconstruir mis ventas a partir de esa señal del PBI si esa señal del PBI tiene una forma que no tiene nada que ver con mis ventas es imposible claro tienen que entrar en esa parecido que decía que decían exacto pero podrías por ejemplo otros estados otros países esos son los diferentes donos entonces ahí sí el PBI iba a ir variando por si tenés un PBI por estado o por país por ejemplo si querés usar la cotización del dólar para decirte algo o no sé algo relacionado con eso pero también querés usar otra cosa como las ventas de otro producto o sea cómo lo dispondrías en este caso en la matriz porque son cosas que sampleas distinto digamos no sé claro lo que pasa que hay métrica de cotización del dólar no es por store sino que es una métrica global digamos ¿no? Sí yo creo que ahí te conviene usar RCC común digamos y claro pero ahí por ejemplo eso no sería cuál sería el donante ahí si se quiere claro por eso no tenés tu donante o sea vos te vas a basar en otra métrica que es parecida claro claro tenés que encontrar cosas que se relacionen directamente con las ventas claro sí sí ahí va entiendo este bien entonces después que uno tiene esos digamos la matriz reconstruida así y la última fila acá no está puesta pero sería el digamos el producto que quiero reconstruir o la la métrica que donde se va a dar la intervención lo que uno hace es básicamente lo que está haciendo acá en el step 3 es simplemente un mínimo cuadrado no sé si se ve pero o sea toma el argumento mínimo en B o sea beta acá es rara la forma en que lo escriben porque ponen B pertenece a arcmin supongo que porque pueden haber varios argumentos mínimos pero en realidad es B beta es igual al arcmin se puede pensar así beta es el 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 V corta que minimiza esta distancia que es que es esta distancia distancia es la métrica de interés que es X1 o sea el producto que yo voy a querer estimar el producto bajo intervención es X1 menos el la matriz reconstruida con luego de CBD multiplicada por los pesos o sea si ven acá el el B traspuesto lo que es es un vector digamos que lo que hace es multiplicar cada fila por un peso distinto o sea si ven esta multiplicación es un vector fila por una matriz entonces me queda cada fila multiplicada por la primera fila multiplicada por B1 la segunda fila multiplicada por B2 y así entonces lo que hace es encontrar los pesos los pesos de B que minimizan esta distancia y eso es justamente lo que queríamos es como hacer la 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 combinación lineal de las filas tal que se reconstruya el X1 que en realidad eso viendo el código de cómo lo hacen realmente utilizan el es medio raro porque utilizan el inverso de la matriz o sea como que resuelven esta esta ecuación más como la resolveríamos en álgebra 2 pero está eso es anecdótico o sea lo importante es que hay que encontrar los pesos tal que se reconstruya lo mejor posible la fila que quiero estimar utilizando los donantes y el subíndice T0 acá es porque la matriz solamente la tomo hasta el tiempo en el que empecé la intervención obviamente el subíndice de 0 es como solamente la parte de la de la matriz que no contiene lo que pasó después de la intervención o sea es antes de la intervención entonces es justo como hacer el train digamos claro exacto viene a ser la parte de las señales la parte de train y después lo que hace simplemente es usando estos pesos o sea los pesos beta estos que encontró que son los que minimizan esta distancia recrea la señal que yo quería o sea recrea el X1 pero después de la intervención o sea con el paso anterior lo que hago es ajustar esos pesos para que me reconstruyan la señal antes de la intervención y utilizando después los mismos pesos reconstruyendo lo que viene después de la intervención en realidad ahí está reconstruyendo todo digamos antes y después de la intervención pero bueno la parte interesante es lo que viene después de la intervención y básicamente ese es el algoritmo completo digamos eso es lo que hace primero el denoising con el SBD después encuentra los pesos que mejor hagan que la combinación lineal de la fila me dé la señal y después reproduce utilizando esos mismos pesos reproduce solamente la métrica de interés después de la intervención no sé si eso se entiende porque ahora voy a complejizar un poquitito nomás porque hace una cosita más pero bueno capaz que tiene una pregunta eso no yo tengo una ah dale vos pal esto es cuántos pasos hacia adelante la reconstrucción de la métrica luego de la intervención digamos o sea lo que tengas que hacer no importa o sea claro la matriz que incluye todo el tiempo futuro que quieras digamos exacto el m sub 1 digamos claro exactamente el m sub 1 le llaman m sub 1 porque en algunos lo que pasa es que como son dos papers en realidad muy relacionados en algunos usan la anotación de que es la primera fila es la señal que quiero predecir como combinación lineal de las otras y y la métrica y el k viene a ser porque es la métrica k que quiero predecir yo en general las otras métricas las uso solamente para ajustar los pesos después no las no las uso para predecir esa esa métrica en realidad en general lo que me sirve es predecir una de las métricas porque digo por lo general podría predecir todas las métricas pero en general es una métrica sola la que quiero predecir pero por más que quiera predecir una sola métrica utilizar las demás métricas me sirve para encontrar los pesos adecuados yo tengo una pregunta si podés volver al dibujito de la matriz porque ustedes hablan de matriz pero en realidad es una matriz por instante de tiempo ¿no? o es o sea porque acá lo que veo son donantes por métricas como una matriz pero después cuando hablan de matriz me parece que están hablando del short dimensional que es tiempo por donantes por métricas bueno eso capaz que lo viste si leíste el paper que habla de un tensor ¿no lo leíste? porque es verdad o sea en el paper bueno te adelantaste leíste la cabeza desde el paper porque en el paper por momentos menciona un tensor de tres dimensiones porque utiliza justamente las tres dimensiones para decir el tiempo por un lado la cantidad de métricas por otro y los donantes por otro a ver si encuentro acá por ejemplo no sé si ves acá en el texto de la esta property dice i, j, k perteneciente a n que es el número de donantes t que es el tiempo y k que es la cantidad de muestras que estoy utilizando ¿está? entonces matemáticamente digamos utiliza ese tensor tridimensional a nivel de implementación lo que pasa a nivel de implementación lo que hace es simplemente hacer como un concatenar esas tres dimensiones lo pasa a una matriz de dos dimensiones nomás ¿cómo hace eso? concatenando las métricas así como están acá entonces la primera fila la línea esta significa es de dimensión T digamos de largo T ¿entendés? y ¿entendés? en vez de que te queda una matriz en vez de poner las k métricas estas en profundidad como si fuera un tensor de tres dimensiones las pones simplemente concatenadas eso es también como una restricción que tiene la implementación que sonó de que las métricas tienen que tener todas la misma cantidad de donantes ¿no? entonces todas tus métricas tienen que ser en este caso como está planteado ahí D por T que son la cantidad de donantes y el tiempo o sea que vos tenés que tener la misma representación de donantes en todas tus métricas eso al principio cuando yo leí el paper no me terminaba a cerrar porque decía ¿por qué no puedo incluir una métrica que no tenga la misma cantidad de donantes? pero entonces eso vendría a ser como eso que planteaba Alan que decía bueno entonces haría un RSC normal sin el multidimensional y metería esa otra métrica que para mí es una métrica diferente como un donante más ¿se explicó? claro yo un comentario ahí menos más si no me equivoco Braulio Mayas no sé si se acuerdan bien en realidad él cuando hace el SDE la matriz la utiliza trascuesta ¿no? él utiliza la dimensión temporal en las filas y los donantes en las columnas ¿no? puede ser que en el código puede ser que utilice cosas distintas igual eso ¿te acordás que lo habíamos visto? que era lo mismo ahí va es lo mismo claro es lo mismo porque es simétrico el problema pero la implementación ellos hacen eso ellos ponen digamos en el eje digamos lo que serían las filas ponen todas las dependencias temporales y en las columnas cada uno de lo que sería unidad del D1 de 2 de 3 de N-1 claro o sea la matriz transpuesta de esto digamos pero los valores singulares son exactamente equivalentes si uno utiliza la matriz transpuesta pero para mí inclusive es más fácil de imaginar como un tensor que es lo que decía ahí en realidad que es tipo como que si vos pusieras en realidad en el eje Z se quiere cada uno de las métricas una atrás de la otra porque en realidad y que también como dice María que es una restricción vos lo que tenés es la misma cantidad de donantes y tenés la misma cantidad de unidades temporales para cada una de tus métricas exacto entonces vos lo que estás sumando en el ejemplo de Computer Vision serían los canales en una imagen digamos si se quiere la cantidad de métricas que vos vas agregando y la dependencia temporal digamos es la misma cada unidad de tiempo vos tenés la misma métrica para cada uno de esta unidad en el eje Z claro esa restricción en principio si uno escribiera así desde el principio no tendría la restricción de que todas las métricas tengan la misma cantidad de unidades de tiempo podría tener la métrica 1 con un año entero de datos y la métrica 2 con 6 meses de datos pero no no es lo que pasa como vos decís tienen que tener toda la misma cantidad de datos temporales o sea que es mejor visto como un tensor pero a nivel de implementación ellos digamos es el paso 1 si se fijan en el paper es concatenation que es construir la matriz como la concatenación de o sea si se fijan en la dimensión acá de la matriz que construye es n-1 que es el número de donantes por kt o sea que en las columnas me queda el número de métricas por el por tiempo es simplemente por cómo lo implemento este pero Ian no sé si eso más o menos responde la la pregunta tuya o sea acá cada línea de estas tiene muchos datos temporales no sé si se entiende o sea cada acá ahora me siento me siento cómodo ok pero si tengo si me surge otra pregunta relacionada ahí entonces que es que cuando mencionaron no me acuerdo creo que es RSC en realidad que se supone que RSC por usar el SBD le da cierta robustez a que falten datos ahí en realidad en principio en la matriz tenés que enchufar algo totalmente vos vas a enchufar los ceros enchufás ceros esta es la forma de solucionarlos poner un cero no podés un promedio enchufás los ceros que van a estar en la matriz M pero cuando le hagas el SBD se supone que esos ceros se van a limar de alguna manera porque como tomaste solamente los valores singulares más importantes los ceros son como ruido y se deberían como ir supongo que si tenés demasiados ceros no sé podés llegar a claro a cagarla este bien este bueno y después una cosa otra cosa que hace en realidad es este que esto lo incluí como paso 3 que es como revisitado digamos porque en realidad lo que hace es mínimo como si fuera una minimización acá de mínimo cuadrado pero en realidad él antes de hacer eso utiliza unos pesos ¿está? este unos pesos para cada métrica o sea a esta matriz que está acá cada una de estas métricas por ejemplo la primera métrica la multiplica por un peso por ejemplo 0.8 la segunda métrica la multiplica por 0.1 la tercera métrica uno le puede pasar los pesos que quiere que tenga cada métrica y eso el efecto que va a tener es que en mínimo cuadrado como como se ajusta mejor a los valores grandes que a los valores chicos le va a dar más relevancia a las métricas que tienen más peso ¿está? este es un detalle nomás es un feature más que tiene digamos como uno le puede pasar la relevancia que quiere de cada métrica ¿por qué lo escribe de esta manera así poniendo uno sobre delta? es uno de los misterios de este paper que lo estábamos discutiendo porque estos son simplemente pesos acá el delta este es una matriz que va a tener W1 W1 todo en las primeras partes estas y hasta WK ¿por qué lo escribe como uno sobre delta? no sabemos incluso es mala idea escribirlo así porque después como que dice algo que está mal porque dice esto que tachamos acá en el paper que dice on the other hand si la métrica de interés porque acá explica más o menos qué efecto tienen los pesos dice por ejemplo si elegimos todos los deltas igual a 1 esto va a hacer que todas las métricas tengan la misma importancia obviamente después si elegimos solamente si solamente tenemos interés en la métrica 1 entonces setear delta 1 igual a 1 y delta 2 y todos los demás deltas a 0 efectivamente reduce el MRCC al RCC o sea básicamente lo que estás haciendo ahí es darle peso solamente a la parte de la métrica 1 y entonces efectivamente es como RCC el problema es que lo que dice acá está mal porque si uno le pone 0 a los delta esto te queda infinito es un typo seguramente ahí del paper deben haber querido poner 1 sobre delta 1 1 sobre delta 2 sobre delta k igual 0 no igual 1 tendría que ser no en el ejemplo este es un peso 0 y no un peso infinito no se entiende para qué utiliza la anotación de 1 sobre delta en vez de utilizar delta directamente solamente para cometer ese error si le pones 1 a ese igual funciona porque ahí la diagonal te queda todos unos y entonces básicamente te multiplica por 1 y todos todos tienen el mismo peso 1 sí estoy de acuerdo pero lo que quiere en el segundo ejemplo no quiere que todos sean 1 quiere que todos sean 0 menos 1 menos 1 igual igual ahí lo importante de esa frase es que el MRCC o sea el MRCC es como más general que el RCC porque simplemente uno puede agarrar y decir bueno le voy a poner todos los pesos voy a utilizar solamente la primera métrica significa le pongo peso 1 solamente a la primera métrica y además le pongo 0 y entonces lo que tiene en realidad es un método más general que podría ser como un tuneo de hiperparámetros ahí probar con incluir distintos pesos para distintas métricas hacer un random search o lo que sea y ver cuál si rinde o no agregar métricas de una forma más empírica igual hay una forma mejor o sea una forma previa como de darse cuenta si una métrica va a andar bien o no eso lo va a contar Maya después y bueno está o sea básicamente eso es lo importante capaz que ya si quieren esto de pre-intervention and post-intervention no sé si ustedes quieren mencionar algo un solo comentario que quería hacer de lo previo que es pequeño no más respecto a la implementación otra cosa que hacen los locos es que utilizan la raíz cuadrada del peso si eso no no sabemos bien por qué la verdad sabes que ahora mientras explicaba Gonzá creo que me estaba dando cuenta de por qué es es porque usan mínimos cuadrados después entonces capaz que va por ahí ah que te quede pero es el peso que vos que vos le das digamos inicialmente no pero ese wait array que vos le pasás como un parámetro a ese wait array le hace a ese le hace la raíz cuadrada mínimos cuadrados ponderados se usa en general el mínimo cuadrado para sacar el asumido de errores heterogedásticos digamos o sea que no todos los errores tienen que tener la misma varianza con eso lo que haces es que el tipo los ajuste solo digamos los pesos o sea esto es una técnica general de mínimos cuadrados y hay otra que es mejor todavía que mínimos cuadrados generalizados que además le podés dar una estructura a la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados en sí lo que están haciendo es un time series forecasting usando regresión con SBD digamos y wait después digamos sí pero hacen el forecasting teniendo las demás métricas en el momento o sea vos tenés que tener claro sí sí y tenés covariadas digamos covariadas en el mismo instante de tiempo digamos es muy parecido a lo que hace perdón sí no no dale dale eso no ah no comentar nomás que en realidad tampoco entendemos por qué utilizan la notación de 1 sobre delta en el paper porque después tampoco lo usan para ninguna prueba matemática ni nada y en el código tampoco lo usan así o sea usan simplemente uno le pasa el weights array que es eso directamente pasarle los pesos en vez de pasarle las deltas y lo que estábamos hablando recién que decía Maya y Gonza es que por algún motivo ellos hacen la raíz cuadrada de los pesos que uno les pasa antes de hacer la multiplicación y bueno eso tampoco sabemos muy bien con certeza es lo que estábamos diciendo que no sabemos bien por qué lo hacen o sea igual digamos no es pérdida es generalidad porque uno puede pasarle los pesos al cuadrado y chau pero está como que no está explicado por qué se hace así después respecto a intervention errors y todo eso simplemente quería mencionar que el paper este en realidad es larguísimo porque tiene muchísimas pruebas matemáticas de cómo converge el error con cada supuesto o sea es bastante pesado matemáticamente para probar que el error disminuye de esta forma y cosas así me parece que no tiene mucho sentido eso por ahora si alguno lo quiere ver yo iría a pasar ya a la parte de ejemplo dale pasemos y por qué sí a ver si yo puedo compartir mi pantalla están viendo el notion sí scrolleo bueno como le decíamos en el paper este como que presentan dos ejemplos uno de retail con datos de walmart que no vienen a ser exactamente los mismos que nosotros usamos nosotros usamos los datos de walmart que sacamos de la competencia de cadel creo que es la m5 y después tienen el ejemplo de cricket que yo no entendí nada no sé si alguien lo entiende pero después me lo pido en fin la idea de los datos de su ejemplo era bueno nosotros adaptamos como básicamente lo mismo lo mismo que ellos habían hecho de ejemplo y lo habíamos hecho con estos datos de walmart que no son exactamente los mismos pero como le decíamos el ejemplo era bueno por ejemplo nosotros tenemos un producto en una store y entonces vamos a tomar como donors el mismo producto en las diferentes stores ese es el el target y el producto en una store y los donors van a ser el mismo producto en las diferentes stores y después como decíamos podemos tomar como additional metric o sea una métrica adicional otro producto en esas mismas stores entonces la cantidad de donors como ven son los mismos y estamos tomando como métricas diferentes los diferentes productos y entonces bueno en verdad ahí dijimos vamos a probar primero haciendo MRCC y después RCC a ver si esta métrica suma o no ellos también terminan dando como una sign-in-check o algún como una métrica para decidir si te conviene agregar una métrica o no entonces básicamente lo que hacen es tomar y hacen la descomposición en SBD y hacen un plot del single value spectrum para la métrica 1 después lo hacen con la métrica 2 o sea las diferentes matrices esas que vimos de por T por separado y después hacen también esta descomposición de SBD con las dos métricas o sea las dos matrices concatenadas entonces eso es lo que llamamos la combine entonces ellos dicen que si tus valores tu descomposición en valores singulares de la métrica combinada está en otro orden de magnitud que tu métrica 1 y métrica 2 quiere decir que vos no podés o sea con una matriz de bajo rango representar esta métrica de interés o sea que no te está sirviendo incluir esta otra métrica o sea viendo esto podríamos haber concluido eso dijimos da igual lo probamos a ver qué pasa entonces teníamos en este caso lo que tenemos es el observe lo rojo y las predicciones que hacemos tomando el MRCC es decir tomando las dos métricas y poniéndole igual peso con esto de los weights uno y uno y teníamos cinco tiendas como donors y ahí vemos o sea pos intervención cuál era el error y cómo era que se ha gustado y después teníamos el caso en el que bueno decimos si en verdad esa segunda métrica no me aporta información es decir que no es una métrica relevante qué pasa si hago este MRCC que en verdad le pongo weight uno y cero es decir que me queda el vanilla RCC cuál es el error que obtenemos y bueno este era el ejemplo con cinco donors y después teníamos el ejemplo con qué pasaba si le metíamos nueve donors que ahí teníamos un poco la discusión nosotros mismos yo hubiese pensado que al agregarle más donors como que le estoy dando más información entonces el error iba a ser más bajo pero y en caso de que estos donors que yo agrego o sea como que no serían relevantes le tendría que dar un bajo weight o sea el error es casi que el mismo pero bueno esto es algo que también podríamos de manera más data driven probar con los diferentes donors como una idea como de feature selection o sea qué pasa si agrego más donors y saco donors y bueno o sea la librería y cómo la implementamos fue con el código este que está acá en este repositorio de GitHub lo que nosotros después estuvimos trabajando bastante con con Braulio sobre todo con Gonza también en decir bueno todos estos pequeños comentarios que hacen a lo largo del paper que dicen bueno este parámetro lo podríamos elegir de manera data driven hay diferentes machine learning técnicas de cross validation que podrían servir bueno por qué no adaptamos estos modelos que ellos tienen en su código a algo que se ha compatible con scikit-learn para poder hacer un random search o un green search con los diferentes parámetros entonces básicamente lo que tenemos para para tunear son las el array de los weights es decir qué peso le ponemos a cada una de las métricas en este caso probamos 1 y 1 y 1 y 0 podríamos probar otros valores esto es algo que podríamos obtenerlos por random search y también el número de valores singulares o sea en este caso mirando el gráfico de la descomposición en SBD decimos bueno con dos valores singulares puedo reducir el ruido y puedo tener una matriz denoise buena pero de todas maneras podríamos probar cuál es mi error con diferentes valores de valores singulares y bueno después lo que decíamos de qué métricas usamos y qué donos usamos también lo podríamos hacer con podríamos terminar de definirlo con cross-validation hay una cosita cotar es que probamos hicimos como un grid search probando con el número de singular values y o sea resulta que efectivamente 3 es el número de singular values que da mejores resultados o sea y si uno mira el espectro el espectro del SBD también debería concluir que es 3 el número off y bueno la idea es eso seguir trabajando con esto ver cómo lo podemos adaptar al problema nuestro y nada una pregunta ahí el W que son esos en definitiva no te queda una función derivable eso o sea no podrías usar SGD nomás para encontrar el mejor en vez de un grid search decís el W lo tenés más abajo hay un los se menciona como hiperparámetro W array of metric weights pero yo me pregunto si en realidad eso no lo puedes tratar como un parámetro normal porque no se me ocurre en ningún momento que hayas hecho algo que te vaya a dar una función que no se pueda derivar digamos a partir de todo pero esos weights no son los que sacás con mínimos cuadrados justamente no no por eso tenés dos weights diferentes unos son los que los que obtenés como los beta ¿no? de cada weight para cada donor y estos weights son esos que estábamos hablando que el lambda es el que hacía una sobre lambda o que haces lambda por la ¿no era? perdón sí, pero es eso es para cada métrica simplemente claro pero eso se los tenés que dar vos una vez que los calcule el alcoholito claro pero yo ahí no o sea ¿por qué no podés sacarlo con ese en definitiva? pero pasa que cada o sea cada una de las métricas o sea es o sea un conjunto de datos diferentes o sea cada uno de los el weight que le ponés te va a determinar qué conjunto de datos al final vas a estar tomando en cuenta como los la métrica que vas a incluir si la incluís o no si es cero no la incluís y si la incluís es uno no no veo dónde la función de esa es derivable en el sentido de usar ese gd capaz que podrías hacerlo si hicieras o sea porque al final si vos intentás minimizar el error ahí que hay entre cuando haces x menos el v por la matriz o sea cuando haces ese mínimo cuadrado podrías incluir en esa especie de loss esos otros pesos de las de las métricas eso es lo que decís vos o sea ¿por qué no los incluís ahí y los determinás? si en vez de hacer un mínimo cuadrado poner eso como parámetro o sea c s g de todo si podrías definirlo como una loss eso y hacer una especie o podés hacer un gradient descent o algo así y este y encontrar los pesos óptimos para las dos cosas probablemente se pueda yo creo que por cómo lo implementaron ellos no lo hicieron así porque eso ya te digo lo implementaron haciendo la matriz inversa y calculando los pesos como si fueran como una especie de o sea como hacíamos en gal básicamente cómo es que m por x es igual a a tu o sea lo plantearon como un problema mx igual a tu métrica de interés ¿entendés? donde los pesos sería x y y lo resolvieron usando la matriz inversa me huele que es porque este paper no viene de gente de machine landing viene de gente de más de la economía es probable que sí hay una implementación que es medio straightforward ahí para tener los W de weighted list squares yo les mando ahí tengo un paper que tiene la implementación es un método iterativo nomás que va y le amanija hasta que sale ellos lo que hacen es utilizar algo con el sbd o sea parece que con la matriz sbd es fácil encontrar la matriz bueno claro como ya tenés la matriz diagonalizada hacer el inverso de la matriz diagonalizada es más fácil supongo claro capaz que hay una matriz diagonal obviamente que sí es más fácil es un punto de los inversos pero no sé cómo la matriz de los costados cómo te queda el tema pero sí capaz que es por eso sí perdón en sbd las matrices de los costados que decís vos son matrices unitarias y en general la inversa es la transpuesta es fácil de invertir por más que no sean cuadradas pero en fin capaz que hacer una loss y tratarlo como un problema de minimización de la loss es otro aporte de Ian y ya tenés un paper ahí para escribir y sacar los pesos esos en vez de bien bueno preguntas ¿no? ¿más preguntas? ¿alguien del externo? ¿del público externo? ¿tenga alguna pregunta? ¿pueden levantar la manito acá con con esto usa el Q&A si alguien quiere hablar también puede levantar la mano si queda alguien ¿no? si alguien no se escuchó en el mundo externo hay un chat también yo me tengo que ir a otra reunión pero espectacular la presentación muy buena es conmigo la reunión espero que sea esa ¿ah sí? opa sí Chris nos puso otra no, no era esa ah, está, está está, está anda con Chris no, no pasa nada Chris nos puso otra reunión a la misma hora dale, anda, anda dale vos espectacular guris está muy bueno tremendo tremendo framework para trabajar este programa está de más abrazo abrazo pregunta en el problema de Walmart que donors usaron o sea cómo eligieron los productos o métricas verificaron la hipótesis de que sea medio paralela las tendencias antes o sí, o sea si miramos a ver si hago el share screen en verdad el producto que agarramos para empezar a probar fue tipo random y ahí se ve sí ahí ves como que la tendencia para el mismo producto en las diferentes tiendas se ve bastante paralela ¿no? pero después el test también es otro producto la plot del costado es otro producto de las diferentes tiendas pero ves que tiene un comportamiento nada que ver uno con otro ¿no? producto uno con producto dos está bien y si tenés una sola tienda entonces elegís productos de esa misma tienda sí podrías elegir productos de la misma tienda o justamente o sea en este caso vos decís tipo si no existen otras tiendas exacto si vos tenés una sola como era el caso sí podrías tomar como diferentes donors los productos de la misma tienda bien y una pregunta no sé si habla en el paper algo del caso en el que imaginate que vos haces una promoción yo que sé hablando justo para hacer joda que yo haga este ejemplo pero vendés shampoo entonces claro entonces claro vendés shampoo y eso te va después querés medir eso pero uno de los donors que usabas quizá era la crema de enjuague sin embargo capaz que el hacer la promoción de shampoo te incrementa también las ventas de la crema de enjuague entonces tenés un efecto post intervención en el que tu donante en realidad no te debería haber servido como donante o sea tenés que haberlo previsto eso porque son productos que están muy relacionados o sea habla algo de eso sí habla de eso como que tenés que pensar en toda esta idea que vendría a ser como el different different original una vez que tenés tu contrafáctico vos tendrías que pensar en que o sea yo pensaba a nivel de políticas públicas personas o productos que o sea tienen que ser independientes que tu intervención no debería también afectar a tu donor entonces en ese caso como que nosotros lo pensábamos más en que podés agregar por ejemplo las ventas por categorías entonces si querés trabajar con una categoría y vas a usar como donor la venta de otra categoría en vez de belleza trabajás con productos de limpieza eso yo de hecho lo probé también hacer un ejemplo que sea en vez de las ventas de un producto hacer las ventas de una categoría de productos y utilizar otras categorías como métricas diferentes hay millones de cosas en realidad de variantes que se pueden elegir pero digamos te da bastante flexibilidad eso de poder aproximar el problema de diferentes maneras bien capaz que le damos la palabra a Raúl Asensio a ver está permitida su palabra Raúl está muteado está muteado Raúl ¿no? sí lo desmuteo yo no quiero o dejo que se desmutee mejor por las dudas a ver Raúl ¿nos escuchás? ahora lo voy a desmutear no sé si me deja ahí está ¿Raúl? bueno no tenemos a Raúl ok bueno está no sé salvo que alguien tenga otra pregunta cortamos por acá ¿me parece? dale perfecto bueno muy bien bueno un lujo muchas gracias a todos bueno gracias a todos por unirse ah no lo escuchamos a ver habló Raúl ahora sí estaba muteado Raúl a ver ahora Raúl no lo escuchamos ahí está desmuteado pero no lo escuchamos capaz que es un tema con el micrófono ahí se escucha algo pero hay ruidos de micrófono como de sí como de enchufando algo de estática de estática de micrófono sí me parece se rompió el micrófono de última que prende el video y hable el lenguaje de señas acá entendemos todo bueno tiene problema con el micrófono bueno entonces la dejamos por acá muchas gracias a todos los de tribu y a todos los de afuera por estar acompañándonos este rato saludos muchas gracias nos vemos felicitaciones felicitaciones que no te recientemente felicitaciones felífero perdíamos huevos chau tiro huevos a la cámara no me conviene no no morís